Seis minutos de la noche, hombre, hay que decir que la extorsión no para en Bogotá. Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades respondieron ante una carta de alias Satanás que aseguró no tener nada que ver con este delito, ni mucho menos con los homicidios selectivos de los últimos días aquí en Bogotá. Sin embargo, volvimos a conocer casos de extorsión a nombre de este sujeto. ¿Cuál es ese nuevo caso? El que usted conoció, Estefanía, buenas noches. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues este caso también sería aquí en la localidad de Kennedy, específicamente un negocio ubicado unas cuadras más al sur, en Patio Bonito, específicamente en la ciudad de Cali, con calle 38 Sur. Allí llegaron nuevos mensajes a comerciantes del sector a nombre de alias Satanás, quien recordemos que, como usted lo mencionaba, habría enviado una carta el pasado sábado al alcalde Galán asegurando que él no es el responsable ni de esas extorsiones, ni mucho menos de los homicidios selectivos que también se han dado en el marco de este delito en la ciudad. Las localidades que más sufren por este flagelo en toda Bogotá es específicamente esta en donde nos encontramos. Nosotros teníamos una cita con las autoridades para que nos contaran un poco sobre cuál es la estrategia y también enviar un mensaje de calma a todos los habitantes de Kennedy y de la ciudad. Sin embargo, han anunciado que no van a comunicarse debido a que siguen analizando si las denuncias que hace la misma ciudadanía se tratarían de algo veraz o no. Sin embargo, lo que sí es cierto, Jonathan, es que los capitalinos siguen atemorizados por estas extorsiones que no paran. Sea en verdad de que sean a nombre de Satanás o no, pues el INPEC sigue con todo un cuerpo de custodia muy fuerte allí en esta cárcel en Valle de Upar, buscando que este hombre, el anterior líder del tren de Aragua, deje de cometer cualquier tipo de crimen desde la cárcel. Tras la carta dirigida al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por parte de José Manuel Vera, haría Satanás desde la cárcel Atramacúa, donde asegura que no tiene nada que ver con los homicidios selectivos de los últimos días en la ciudad. Las autoridades se mantienen firmes en el aislamiento del exlíder del tren de Aragua, que ha sido incluido en el plan dominó. Caracterizamos el delito, el fenómeno, identificamos a todas esas estructuras criminales que nombraron a nuestra fiscal, que son 50 aproximadamente, que elinquen en las cárceles, pudimos empezar a focalizar el esfuerzo, empezar a identificarlos, empezar también a dar responsabilidades. Después de seis meses de implementación del plan dominó, se han logrado la incautación de 35 mil celulares, 55 mil SIM cards y asimismo se han iniciado 42 procesos judiciales contra funcionarios del INPEC que estarían facilitando el crimen, principalmente la extorsión. Son 160 funcionarios capturados, de los cuales 125 fueron capturados en flagrancia, tratando de ingresar celulares o elementos no permitidos, y más o menos 35 por orden judicial a raíz de los procesos judiciales. Según las autoridades, la vigilancia constante a Satanás ha permitido que este sujeto reduzca su actuar criminal, tal como él mismo lo escribe en el documento enviado a las autoridades capitalinas. Para nadie es un secreto que en el momento de la captura a uno inmediatamente le sale un sucesor. Así que esto es responsabilidad de la alcaldía y de las autoridades que no han tomado las medidas pertinentes. Esto pondría en evidencia que otros grupos delincuenciales estarían tomando el nombre de este sujeto para intimidar a los capitalinos. ¡Gracias por ver el video!